Grave accidente allá en Tequila, Jalisco, y es que la empresa José Cuervo sufrió no una explosión, dos explosiones, ya van dos días seguidos con explosiones allá en esta fábrica, tiene un nombre, distilaría, distilaría creo que es la palabra correcta. Y sí, es que se está reportando que fueron unos accidentes bastante crueles, bastante lamentables, más que nada, porque hubo compatriotas que fallecieron en el acto. En este video vamos a hablar de este accidente que pasó, vamos a ver los videos y también vamos a ver cómo están reaccionando las acciones, porque lamentablemente para José Cuervo les pasó esto dos días antes de que tengan su llamada trimestral para dar a conocer los resultados financieros. Así que sin más, vamos ya directamente a ver qué pasó. Bueno, ahí está, ya cargó, vamos a verlo rápidamente. Y es que José Cuervo tiene una segunda explosión. ¿Qué es lo que pasó? Medios locales reportaron una segunda explosión en una planta de José Cuervo en Tequila, Jalisco, donde cinco trabajadores de mantenimiento fallecieron el martes tras una explosión inicial. La compañía sí confirmó la primera explosión y la cifra de fallecidos y no tuvo comentarios adicionales el miércoles, o sea, no dijeron que si volvió a pasar otra segunda explosión o no. Las autoridades de Jalisco dijeron el martes que la primera explosión fue provocada por una fuga de gas. Un tanque en la planta explotó y esparció un fuego a cuatro contenedores con capacidad de 219 mil litros cada uno. Dijo Protección Civil del Estado. Miren, a mí ya me tocó ir allá a, justamente, me tocó ir a Tequila, Jalisco y justamente agarré el tour de José Cuervo. Y sí, son unos contenedores así, brutalmente grandes, donde almacenan el fruto, la piña del agave y ahí la dejan que se fermente. Y pues obviamente eso es una literalmente bomba, porque si le cae un poquito de fuego, es alcohol. Entonces, ¿qué pasa si pones alcohol, tienes uno de esos tanques de 219 mil litros llenos de líquido inflamable y de repente lo enciendes? Pues tienes un lindo cabún, explota. Ahorita van a ver los videos porque es impactante, es impactante como fue. Priorizando la seguridad de los colaboradores, vecinos y visitantes, la destilería y los alrededores fueron evacuados y estamos cooperando con las autoridades para investigar las causas del accidente. Pues sí, y lamentablemente para ellos, este 25 de julio tienen llamada con inversionistas. Vamos a ver los videitos para ver cómo les fue que son. Está, está de verdad brutal. Vamos a verlos. Ahí va. Me parece que no tiene sonido de todas formas. ¡Bum! Qué fuerte, eh. Qué fuerte. Ahí ya no se ve nada. A ver, acá hay más. Ahí se ve lo que pasó después. Mira el vapor. Y curiosamente el líquido que se ve, el tequila, sí es dorado. Mira, se ve como un vapor dorado, ¿no? Un humo dorado. Qué fuerte. Ah, bueno, perdón. Ahí no quería mostrar eso. No debí de haber mostrado eso. Pero bueno. Ahí va de nuevo. Qué fuerte explosión. De nuevo. Paz. Fuertísima. Entonces, esto les pasó allá en Jalisco. Fue bastante fuerte la explosión y, pues, mi más lamentable pésame para los trabajadores que terminaron falleciendo en este acto. ¿Cómo le fue a las acciones? Bueno, las acciones, curiosamente, se han venido, han tenido muy mala, ¿desde cuándo se están cayendo? Pues ya llevan buen rato en caída, eh. No han tenido muy buena, muy buena, no sé si han sido sus ventas o qué, pero sus acciones han estado sufriendo después de haber tocado los 55 pesos por acción en el, ¿qué fue? En enero del 2022. Yo creo que para la pandemia todo el mundo también estaba ahí echando, a ver, ¿no? Sí, de hecho, fue durante la pandemia que se dispararon los precios de las acciones. Y tiene sentido, ¿no? O sea, estabas en la pandemia aburrido en casa, pues te echas un tranquilita. Entonces, a ellos sí se les disparó durante la pandemia. Curiosamente, quiero decir que yo fui por estos tiempos allá a Tequila Jalisco a conocer, a conocer estos, estos, eh, esta fábrica. Y sí, después de su máximo de 55 pesos, ya no se ha vuelto a recuperar, ya ha estado en una senda bajista. Lleva varios, varios, pues días, meses, en esta senda bajista. Y cada vez que se intenta recuperar, vuelve a tronar. Y esto sí le está pegando fuerte a los de José Cuervo. Bien, nada más, ¿cómo se cayó? Bueno, el día de ayer, cuando se da a conocer, estaba la especulación por el precio, todavía bien por los resultados que van a dar el día de hoy, estaba subiendo el precio de las acciones, iba bien, ya estaba en 32, se da este accidente y es golpeado. Luego se da una segunda explosión, es vuelto, es golpeado nuevamente y cae hasta los 29 pesos. Entonces, ahorita, se está intentando recuperar, se está intentando recuperar, pero es simplemente por el tema de la, de la llamada que van a tener. Porque no, no van a, a ver, vamos a ver a más gráfica, vamos a verlo a mayor tiempo, para ver realmente hasta dónde podría estar cayendo el precio de la acción. Estoy viendo hasta el 2017, ok. 2018, estaba en 20 pesos, su acción, ese fue su fondo, actualmente está muy cercano al fondo, pero, digo, no estoy seguro de saber qué está causando esta gran caída. Yo creo que si no lo resuelven, sí van a tocar nuevamente su fondo, o va a estar cercano. Y eso, es más, te lo aseguro que lo podríamos ver en un mes, que va a intentar hacer un doble fondo. A ver, vamos a ver si se ve. Sí, mira, mírame, se va a alcanzar, se va a intentar hacer un doble fondo, para saber hasta dónde llega. Su fondo está en los 20 pesos, va a intentar tocar, tal vez, ándale, como en los 25, 23 pesos. Y si la empresa sigue mala, si sigue sin recuperarse, es que, ven, ven, qué feo. No, 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 esto se pone peor, porque aquí las emas ya se cruzaron, tiene un cruce de la muerte. Uy, qué bárbaro, qué bárbaro. Miren esto, esto que estoy enseñando aquí en la pantalla, eso sí le denomina un cruce de la muerte. Y te indica que tiene una tendencia bajista fuerte. Entonces, posiblemente, sí va a tocar los mínimos de 20 pesos. Después de este accidente, no sé qué tan rápido pueden recuperarse, porque además perdieron producción, perdieron producto. Y además del daño mediático que van a tener, pues van a tener que volver a producir, se le van a caer las ventas, sí o sí. Digo, no es el fin del mundo para ellos, pero sí les va a afectar fuertemente. Entonces, sí lo vamos a ver posiblemente los 20 pesos. Si tienes acciones o quieres comprar, pues espérate al mínimo los 20 pesos, porque para allá va, y ya de ahí va a, vamos a ver qué sucede. Pero lo que estamos viendo acá abajo, es que sigue la tendencia, sigue la tendencia, no ha parado de caer, y hasta que no se forme aquí un fondo, esto va a seguir cayendo. Pero bueno, qué lamentable accidente. En fin, si les gustó el video, por favor, dejen su like, dejen su comentario, y dejen también una suscripción. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho. Bye.